Al comienzo de una vida El tiempo en el intento, un tonto, tonto, cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste, arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Esos sábados eternos con tu cara en mi cuaderno y yo Viendo llover por la ventana, otra mañana sin mañana y yo Tu sonrisa transparente me hace burlar lentamente amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida 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 te tengo que olvidar, te tengo que olvidar.